¿Cómo están amigos? Bienvenidos a otro programa más de Alerta Empresarial. Hoy les hemos preparado una nota referida a la congestión vicular. ¿Qué no ha sufrido con el tráfico infernal que hay en Lima y en otras ciudades del Perú? Veamos la nota. ¿Qué no se levanta temprano, casi de madrugada, para llegar a tiempo al colegio, la universidad o su centro de trabajo y no encontrarse con el feroz tráfico vehicular que nos come, nos fastidia y nos contamina? Solo en Lima el 70% de limeños depende del transporte público, buses, combis y corredores complementarios para su movilidad. Pero a consecuencia de este fenómeno de aglomeración vehicular van surgiendo también otras externalidades negativas, como son los altos niveles de criminalidad e inseguridad, contaminación ambiental y sonora, entre otros. En los últimos años el país ha experimentado un rápido crecimiento urbano. Según informe del Cepal, países con elevado grado de urbanización tienen un alto ingreso precápita y un mayor desarrollo económico. Si bien es cierto el Perú se encuentra en los primeros lugares de la región como países en crecimiento y las zonas urbanas resultan ventajosas, siendo las ciudades el escenario en donde se desarrollan y complementan actividades económicas. Esto no del todo se ve reflejado en el día a día. El problema del transporte en los años 90 era otro. No había suficiente oferta para la demanda. Los calamitosos buses eran escasos. Las pistas estaban llenas de huecos y baches. Hoy en día, 27 años después de las medidas adoptadas para la liberación del transporte público, el problema es otro. Hay una sobre oferta de servicios de transporte público. Taxis, mototaxis, combis y cústeres transitan a sus anchas y salvajemente por la gran ciudad, generando un verdadero caos vehicular. Según una encuesta realizada por Ipsos, el 81% de limeños considera que la congestión ha empeorado en el último año, si vemos las innumerables zonas de congestión vehicular que dificultan el libre tránsito. Esto se ha convertido en la pesadilla para miles de peruanos. Estar atascado en una interminable hilera de autos o de buses ha ocasionado graves problemas para los ciudadanos que se movilizan en un medio de transporte. Ni las aplicaciones de tráfico ayudan a llegar a tiempo a nuestro destino. La media de tiempo para ir a estudiar o trabajar desde el domicilio está entre 46 minutos y una hora y media. El tráfico en Lima, bueno, es un caos, ¿no? Todas las mañanas está repleto de carros, incluso carros que se meten, pucha. ¿Cómo no hay reformas que puedan controlar eso? Estamos comenzando. Te juro que afecta a todo el mundo para llegar al trabajo, a su centro de estudios. No, te juro que el tráfico cae está peor y que lamentablemente que no tiene plata, tiene que tragarse todo, o sea, las horas de tardanza y todo eso. Me parece que está malísimo, sobre todo este año. Está más lento, ¿no? Se ha atrasado el tema del transporte. Por ejemplo, cierran siempre como que calles principales para hacer obras que demoran demasiado. Como por ejemplo, la que está en Inés, con la que me venía a Perú. Han cerrado ese puente y particularmente como que me afecta bastante porque me demoran casi media hora, 40 minutos más para hacer la universidad. El país se enfrenta a una verdadera crisis de transporte vehicular. Cada año estamos agregando casi 200.000 nuevos vehículos, la mayoría en Lima. Mientras que los vehículos viejos se siguen acumulando sin prever el caos que esto viene ocasionando. Sin nuevos accesos viales y pistas renovadas que enfrentan esta situación. Sumamos a esto la desesperación del pasajero y conductores que se encuentran atracados, violentados por rompemuelles y huecos y conviven en la sociedad en medio de una furia casi permanente. El caos vehicular es la consecuencia de una serie de problemas. La ausencia de una adecuada gestión vial, el mal diseño urbano y una deficiente planificación del sistema de transporte público. En ese sentido, ningún intento parcial de resolver el tráfico será exitoso. Pero ¿qué podemos hacer para dejar de ser tan infelices cuando nos trasladamos por la ciudad? Hay muchas respuestas. Para los políticos de turno, la solución al tráfico y congestión es la de ampliar la infraestructura vial. Esto conlleva a la ampliación de avenidas, construcción de bypass y nuevas vías expresas en zonas urbanas, es decir, más piedra y cemento. Para otros, en cambio, el enfoque debe estar en privilegiar al peatón, al ciclista y al usuario del transporte público, generando un orden al flujo vehicular. Además de proponer que los autos particulares cuyas placas terminen en número impar, transiten los lunes, miércoles y viernes. Y los que tienen placas que terminen en número par, lo hagan los martes, jueves y sábados. Esto permitiría que la circulación sea libre. Los domingos no existirían restricciones. Con esta medida, cerca de 3.000 autos no estarían en los atolladeros de las horas punta. Los usuarios y los conductores no necesitan velocidad, sino viajes y nudos en las intersecciones, sin cuellos de botella ni vehículos atravesados en medio del cruce. En este contexto, es importante tomar medidas urgentes con el fin de aminorar la congestión del transporte, para lo cual se requiere una mejora en la infraestructura y los aspectos básicos del transporte. Son un primer paso por su impacto en términos de tiempo, contaminación ambiental y sonora. También se requiere de cambio en las costumbres y hábitos de manejo de los usuarios, todo lo cual coadyuda a contrarrestar los efectos negativos de la congestión vehicular. Esperamos que nuestras autoridades encuentren la mejor solución para contrarrestar el feroz ataque del caos vehicular y no nos quede solo resignarnos entre bocinazos y bostezos y padecer esa insoportable parálisis vehicular a la que el tráfico nos somete casi toda una hora. Las distancias en nuestra ciudad se han alargado, no en kilómetros, sino en tiempo. Y eso debe cambiar. Bien, eso fue todo por hoy. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana. Este espacio llega gracias a Z y Z Perú Consumido. Tu empresa merece decisiones informadas. ¡Suscríbete al canal!